El término chupacabras es el nombre de un ser mitológico contemporáneo que ataca a animales de diferentes especies en zonas ganaderas, agrícolas o rurales. Se dice que existe en México, en la isla de Puerto Rico y en algunas zonas del sur de Estados Unidos y de América del Sur. Se tienen reportes y avistamientos en el condado de Calaveras, California. Fue avistado por primera vez en la década de 1960 en los Andes Olivianos y llegó a alcanzar la popularidad en la década de 1990. Se llegó a utilizar su imagen para el diseño de camisetas, llaveros y diversos artículos turísticos. Punto. La leyenda de chupacabras comenzó en 1992 cuando los periódicos de Puerto Rico, El Vocero y El Nuevo Día comenzaron a divulgar las matanzas de muchos tipos de animales diversos tales como pájaros, caballos y cabras. Mientras que al principio se sospechó que las matanzas fueron hechas aleatoriamente por algunos miembros de un culto satánico. Eventualmente estas matanzas se comenzaron a nadar alrededor de la isla y muchas granjas divulgaron pérdidas de vida animal. Las matanzas tenían un patrón en común. Cada uno de los animales encontrados muertos tenían uno o dos agujeros pinchados alrededor de sus cuellos. Algunos supuestos testigos reportaron avistar una figura pequeña color verde oscuro alrededor de las áreas de las matanzas, dando a los reporteros y la policía la sensación de que los chupacabras podían, en hecho, ser una figura extraterrestre. Comenzando de esta forma, la idea popular de que se trataría de una entidad alienígena. Algunas personas aseguran que su aspecto es muy similar al de un murciélago gigantesco. Poco después de darse a conocer mundialmente las muertes animales en Puerto Rico, otras muertes animales, comenzaron a ser reportadas en otros países, tales como República Dominicana, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Brasil, los Estados Unidos, más notablemente en México. En Puerto Rico y México, el chupacabras ganó estatus de leyenda urbana. Las historias del chupacabras comenzaron a ser lanzadas varias veces en los noticieros norteamericanos e hispanos a través de los Estados Unidos, y se generaron productos comerciales del chupacabras, por ejemplo, camisetas y gorras de baseball. En donde más auge tuvo este fenómeno y leyenda, fue en México, o al menos en el norte del país, fue en el municipio de El Alamo, en el estado de Nuevo León, ya que ahí se reportaron muchos animales muertos, en su mayoría cabras, a supuesta causa del chupacabras. Sus orígenes y descripciones físicas son diversos, y se contradicen unos con otros de acuerdo al lugar, donde se presume se ha avistado esta entidad. La descripción popular de esa entidad, es que sería una criatura pequeña, de un hombre, de altura o menor tamaño. Que presentaría piel verdusca y escamosa, ojos grandes y saltones, y cabeza ovalada. Esta vaga descripción coincide con otro ser de la mitología contemporánea, los pequeños seres alienígenas grises. También se le atribuye, un rostro canino de grandes ojos y colmillos y tobillos largos como los de un tanguro. Además, presentaría una estructura corporal humanoide, un tanto encorvada con una hilera de espinas dorsales, y a veces se le otorgan un par de alas similares al murciélago, que sobresalen en su homo. Poseería afilados colmillos, y se dice que también tendría una especie de filamento vocal, que succiona la sangre de sus víctimas, y en ocasiones sus órganos. Además poseería, garras como extremidades. Las descripciones de esta criatura alirían, y nadie ha producido evidencia indisputable de su existencia. Aunque hay gran variedad de anomalías animales halladas en las dos Américas.